El área de conservación Guanacaste está compuesta por las anteriormente decretadas áreas protegidas del Parque Nacional Santa Rosa, Parque Nacional Guanacaste y Parque Nacional Rincón de la Vieja, más otras áreas adyacentes que complementan un bloque de 160 mil hectáreas de área protegida que va desde 12 millas náuticas mar adentro hasta pasando por todo lo que es el bosque seco en la meseta de Santa Rosa aproximadamente 80 mil hectáreas, llegando a las faldas del volcán, de la cordillera volcánica de Guanacaste con bosque lluvioso, pasando por las cimas donde hay bosque luvoso y pasando al otro lado a la vertiente atlántica donde hay bosque lluvioso ya más de la vertiente caribe hasta más o menos los 90 metros sobre el nivel del mar. Es prácticamente el único bloque de área protegida con esa característica que va desde el Pacífico hasta el Atlántico en todo el neotrópico, razón por la cual en el año 1999 la UNESCO nos decretó como sitio patrimonio natural de la humanidad. Nosotros hemos venido operando bajo la filosofía que nosotros hemos llamado biodesarrollo, la cual consiste en utilizar inteligentemente el área protegida más allá de los usos tradicionales que generalmente se les da a las áreas protegidas como es el turismo. Nosotros visualizamos al área protegida como un sector productivo de la sociedad que contribuye a su formación intelectual, a su formación cultural, generando información que es utilizable para diferentes sectores de la sociedad, ya sean niños o científicos, y con la cual también nos permite darle un mejor manejo en general al área protegida para lograr su conservación en el largo plazo. Dentro del paquete también están los retos. Los retos van más allá de simplemente retos económicos que son importantes, pero también tenemos retos de luchar contra la apatía de la misma sociedad, una sociedad que cada día tal vez puede ir alejándose más de lo natural. Necesitamos reconectarnos con el mundo natural para que la sociedad nos vuelva a integrar y apreciar como un sector que puede ser productivo más allá de lo tradicional. Gracias por ver el video.